Stephen, todos queremos saber tu historia, cómo llegaste al roofing. Mi mamá y papá vinieron de Colombia, entonces mi mamá trabajaba limpiando casas, mi papá trabajaba en la construcción y sacrificaron mucho y gracias a Dios me dieron la oportunidad para tener el privilegio de tener una educación. Estudié, hice mi bachiller de universidad, después hice mi posgrado en negocios en Houston y iba a hacer un trabajo normal en el Corporate America, como llamamos, uno trabaja de 9 a 5 y está enfocado en su trabajo. Un día estaba en un bar, 12 a 1 de la noche y ve un man en un traje todo profesional y chévere y comenzamos a hablar y yo le dije, sí, ya terminé mi posgrado, voy a hacer un internship con Shell como un marketing director y me dijo, mira, no hagas eso. Mira, yo el año pasado hice 10 millones de dólares, yo trabajo en la industria blue collar, entonces todo lo que tiene que ver con la construcción.